Estamos hoy en el municipio de Puerto Nariño, Amazonas. Estamos visitando con la Cancillería colombiana el proyecto binacional de CACA. Este proyecto binacional lo hacemos en compañía del PEDIC, Institución del Orden Regional en Perú, con mucha experiencia en el manejo y en el cultivo de cacao. ¿Qué hacemos en el proyecto de cacao? Pues bueno, nosotros tenemos una experiencia importante en el cultivo también, en el desarrollo tecnológico y lo que esperamos es que podamos hacer un trabajo de beneficio para el cultivo, también un desarrollo tecnológico y que salga un producto específico. Y necesitamos, por supuesto, fortalecer la cadena productiva, donde exista una comercialización importante para fortalecer también con recursos económicos las comunidades de Puerto Nariño y de Caballocucha. Acerca del sistema productivo, entonces como podemos ver, es un sistema agroconestral. Estamos aquí visitando un proyecto de cadena binacional de cacao que estamos adelantando entre los gobiernos de Colombia y Perú. ¿Por qué? Porque creemos que, teniendo en cuenta que las zonas de frontera tienen los indicadores de necesidades básicas y satisfechas más altos de los países, es bueno adelantar proyectos que permitan cerrar la brecha. La integración fronteriza no puede ser solo de discurso. Hay que adelantar proyectos que permitan que las comunidades se integren y se beneficien mutuamente de un proyecto como este, que es de tipo binacional y que lo que pretende es generar fuentes de ingreso para las poblaciones locales que permitan un mejoramiento en su calidad de vida. Bueno, estamos en una parcela del señor Javier Cayetano, que tiene unos dos o tres clones muy productivos en esta zona y que hoy en día está produciendo granos de semilla de cacao para poder ser comercializados. El sentido del proyecto es de integración, de innovación y más allá también, y el sentido sublime de todo esto es que el agricultor involucrado pueda mejorar su calidad de vida. Es en eso de las experiencias, de las lecciones aprendidas, sea como intervención binacional, es que realizamos las transferencias tecnológicas. Lo que queremos a través del proyecto también es innovar ya los granos secos, dándoles un valor agregado para que tengan un mejor beneficio y eso se vea reflejado en su economía local que ha quedado desgastada por el escenario de pandemia. El proyecto ya viene dando la asistencia técnica a 330 beneficiarios, 219 en el lado peruano, 111 beneficiarios en el lado de aquí de Colombia. Entonces, ya la cooperativa en el lado peruano viene fomentando la comercialización de granos secos. Y eso hace que hayan rendimientos mayores y por eso este cacao es catalogado como altamente productivo. Cuando llegamos nosotros, cuando Cinch y nos contratamos nosotros, nosotros lo que hicimos fue darle ánimo a esa gente a recuperar todo el cultivo. ¿Y qué pasa ahorita? Ahorita todo el mundo ya está comenzando a hacer el mantenimiento, a la limpieza nuevamente. Ya la gente está contenta. Le estamos dando ánimo. ¿Por qué? Porque el cacao es un cultivo peregrino en donde nosotros vamos a aprovecharlos y aprovechar la semilla para vender y para satisfacer nuestras necesidades de nuestra familia. Agradezco mucho a Cinch porque se ve este... el fruto de trabajo de nosotros, se ve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!